Y no obstante, a pesar de lo que dice el secretario de la Corporación, vamos a votar y voten en conciencia porque ya han oído expresamente que no cumplen con los requisitos del proceso y determinadas cuestiones, los cánones que marca la ley en este caso. Así es que las vamos a votar, que cada uno vote en conciencia y ya está. No, en bloque, las 40. Las 40. O votamos las propuestas aún a sabiendas de lo que nos ha dicho el secretario, pues votamos a favor o en contra o nos abstenemos de sus propuestas, de sus enmiendas. Y luego votamos el presupuesto, que es lo lógico, ¿no? Bien. ¿Votos a favor de las enmiendas del Partido Popular? ¿Votos en contra? ¿No hay abstenciones? Bien. ¿Votos a favor del presupuesto general presentado? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No, no hay abstenciones. No, no hay abstenciones. ¡Vorfos en contra! beta para. ¡Fam calabrón. ¡Tap�� ! ¡Antonio! ¡Ah!